Mayores influencias definitivamente a mi papá, con el cual fue mi maestro y he aprendido totalmente todo. Mi hermano Jorge, que me ha instruido últimamente mucho. Y definitivamente Dave Wekel, Vinicola Yuta, Steve Gadd, son unas personas con las que yo he crecido y he alimentado mi música de una manera muy, muy hermosa. Bueno, hablando de los métodos que he estudiado, no he estudiado muchos métodos. Entonces, estudié dos métodos para leer, uno muy bueno se llama Jerónimo Vaqueiro Foster, es argentino. Te recomiendo que estudies a leer música, te prepares. Hay otro método muy bueno para rudimentos, se llama Stick Control. Y hay un método muy bueno para independencia, simetría en la batería de Gary Sheffrey. Entonces, eso te va a ayudar mucho a tocar más simétricamente, a prepararte a cualquier situación, ya sea un trabajo de estudio, grabación, que te ponen los papeles, tienes que leerlos, y esos son los que yo he estudiado. Una rutina de calentamiento o de estudio es importante. Primeramente tienes que tener un enfoque hacia dónde quieres tocar o qué quieres tocar. Si tú tienes un problema en el bombo, yo dedico como 3, 4 horas al problema que tengo en el bombo. Si tengo un problema en la mano izquierda, dedico un día, dos días al problema de la mano izquierda. Pero tienes que tener una rutina. Normalmente yo tenía una rutina de 3 horas, rudimentos, 2 horas de lectura de música, 3 horas de solos, y como 2 horas o 1 hora de copiar, sacar licks, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo considerable. Yo creo que debes estudiar mucho tiempo constante, porque cuando uno está empezando a estudiar, te llevas una visión y un camino a dónde quieres llegar, y paras de estudiar, nunca vas a poder llegar. Es bien difícil, pero tienes que tener una rutina, un sistema, para saber a dónde vas a llegar. Hay un límite, definitivamente, donde puedes tú copiar, donde te puedes ser influenciado grandemente. Yo hubo un tiempo en mi vida que copié muchísimo Daywake al Steve Gat, y todavía lo sigo haciendo, pero yo creo que cada uno tenemos una cierta sinceridad, un cierto toque de talento que lo podemos desarrollar. Si tú agarras un poco de acá, de acá, de acá, como un estudio, como unos maestros, y de ahí desarrollas tu talento, es lo mejor. Pero nunca clavarte en puro copiar, y puro copiar, porque nunca vas a desarrollar tu propio estilo. Hay una faceta muy buena, en la que estoy incursionando, que es cómo producir. Y yo recomiendo a un baterista, sobre todo a los bateristas que casi no oyen lo demás de la música, que produzcan música, que compongan música. Yo tengo una forma muy peculiar de componer, yo te agarro una grabadora y digo melodías. Yo últimamente he hecho muchas melodías, y te hace ser un poco más melódico la forma de tocar, te hace oír más la música, y te hace ser más lleno, más rico, más musical tu forma de tocar. Y definitivamente tienes oportunidad de producir, de componer, o arreglar, o involucrarte más en lo que es una producción más allá de lo que es la batería, te va a servir muchísimo. Uso batería MAPEX, Platines Miner, Baquetas Regal Tip, y Parches Evans. Ese es mi set. Trato de involucrarme también mucho en lo que es el EQ de la batería. Infórmate qué tipo de frecuencias usa la tarola, qué tipo de frecuencias usan los toms, qué tipo de frecuencias usa el bombo, para que cuando llegas con un ingeniero, digas quiero el sonido, es más rápido, más práctico, que le digas súbeme las frecuencias medias, las altas, etc. Vas a ser una persona más completa, y vas a saber qué sonido quieres, y lo vas a efectuar más rápido, eficazmente en vivo. Pero casi nunca acabas de estudiar. Hay partes en tu vida que de repente piensas que ya no hay nada que estudiar, o se acabó, como que te neutraliza, ¿verdad? Pero siempre hay que estudiar, siempre hay un nuevo día para la música, siempre hay que superarse. Nunca hay el momento que puedes decir, ya lo sé todo. Definitivamente hay que estar copiando, hay que estar viendo nueva gente, hay que estar checando nuevos bateristas, nuevo tipo de música, pero sobre todo tener una rutina, aunque sea mínima de estudio. Nunca te conformes, nunca creas que ya lo lograste, y nunca creas que porque tocaste en un momento, o en una agrupación, a lo mejor exitosa para tu vida es lo máximo. Siempre hay metas más grandes, y yo creo que tu corazón y tu talento tienen capacidad de hacerlo. Quiero hablar de la sinceridad del músico. Yo creo que no hay cosa más hermosa y más digna, que toques lo que toques. Yo creo que no necesariamente en la música son competencias. No es que tengas que ser el mejor, sino que des tú lo mejor. Y lo mejor es ser sincero, con la transparencia del amor de la música. Cuando tú tocas y eres tú, no eres quien copias a nadie, eres tu corazón, tu alma, proyectas lo que tú eres, y hay sinceridad. Y a veces pocos músicos tienen la capacidad de hacer, o sea, tener sinceridad en su alma, en su música, porque finalmente no se trata de quién es mejor, sino dar lo mejor, con todo el alma y el corazón, y ahí vas a poder ser uno mejor. Maradonaaaa. Gracias por ver el video. 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 Y un nuevo día. Gracias.